TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur, Cava Don Hernando y Mechanic Chop, presentan El Tiempo. Muy buenas noches, los invito a ver el prognóstico del tiempo. Iniciando con la ciudad de Puerto Natales, se encontrará con nubosidad parcial por la mañana, variando nublado para la tarde. Con una máxima de 15 grados y una mínima de 6. Torres del Paine tendrá cielo nublado por la mañana y con subascos débiles para la tarde. Con una máxima de 12 grados y una mínima de 5. Por venir se espera durante la mañana con nubosidad parcial, variando para la tarde a cielo nublado con viento de hasta 60 km por hora. Una máxima de 13 grados y una mínima de 5. Mechanic Chop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogedor local encontrará neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, ubicado en Avenida Costanera y Muey de Mardones. Siguiendo con la ciudad de Punta Arenas, se presentará con cielo con nubosidad parcial y viento de entre 25 a 60 km por hora. Una máxima de 13 grados y una mínima de 7. Puerto William se encontrará con cielo con nubosidad parcial por la mañana, variando a nublado con subascos débiles para la tarde. Una máxima de 12 grados y una mínima de 6. Para la Antártica chilena se espera con cielo cubierto, meblina y con vientos de entre 25 a 40 km por hora. Una máxima de 3 grados y una mínima de 0. El índice UV para mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será moderado. La farmacia de turno para hoy es la farmacia Salcobrand, ubicada en Avenida España, 1395. Hasta aquí llega un informe del tiempo, sigan en las pantallas de TV Red y recuerden que TV Red, a partir de las 22 horas, está utilizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen y que tengan muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!